¿Qué tal amigos? Buenos días, este es Destino 2013, pues hoy como nunca tenemos que pensar en el Destino 2013 y 2014 y 2015 y todo lo que viene después de las cosas que están ocurriendo en el país. Bueno, esta semana ha sido particularmente importante porque primero el presidente de la República junto con el secretario de Hacienda presentaron la reforma hacendaria, que era una reforma que se esperaba con expectación, porque contiene cosas en las que estamos todos, todos embarcados. Entonces invité para este programa a un gran profesionista, el contador público Francisco José Romero Serrano. Él es el vicepresidente del COE, del Consejo de Organismos Empresariales y además fue presidente del Colegio de Contadores de Puebla. Así es, don Enrique. O sea que tiene una gran experiencia. El contador, así de entrada, ¿qué le parece la reforma? Es una reforma con claroscuros, con beneficios para determinados sectores, pero también con aspectos que podrían resultar negativos para otros. ¿Positivos por qué? Este país no tenía contemplado dentro de sus leyes el hecho de que existiera un seguro del desempleo. Esta reforma lo contempla. No contemplaba el hecho de que existiera una pensión universal para todos los mexicanos. Esta propuesta la presenta. Pero eso no es todo. También por otro lado, sí existen sectores que son vulnerables. Inclusive también zonas del país que pudieran tener repercusiones negativas al ejercicio de esta reforma. Por ejemplo, las zonas fronterizas. Al homologar las tasas de IVA, los comerciantes se vuelven menos competitivos porque la gente prefiere ir del otro lado, en un día ir y venir del otro lado a comprar artículos, lo cual tiene un efecto dominó en la economía de todo el país. Al bajar el mercado interno de las economías fronterizas, en automático los proveedores del centro dejan de vender. Entonces, pienso que al gobierno de la república le ha faltado sensibilidad en observar el mercado interno y a la clase media. Por otro lado, también hay que decirlo, si bien para algunos representa un éxito el hecho de no grabar alimentos y medicinas. Representa un éxito de tipo político y social. Para los que somos técnicos en el tema, y como lo han demostrado otros países, pensamos que las tasas de IVA que graben absolutamente todo resultan lo más viable porque todo el mundo paga. Y entonces, se afecta al público en general y no a un determinado sector como en este caso la clase media. Porque de todos modos, la clase media va a tener, en caso de que se apruebe esta reforma, tendría que pagar IVA precisamente sobre colegiaturas, IVA sobre créditos hipotecarios. ¿Quiénes son? IVA en alimentos, IVA en medicinas. IVA en alimentos y medicinas no va a haber porque al final iba a resultar realmente muy difícil que alguna de las fracciones parlamentarias corriera este riesgo de tipo político. Nadie quiso entrarle al toro por los cuernos. Entonces, se optó por otro esquema que resulta novedoso, sí, pero afecta a determinados sectores. Tiene determinados beneficios, por ejemplo, se abroga una ley como es la del impuesto empresarial a tasa única, que además resulta muy atractivo porque era un impuesto que no dejaba prácticamente ningún beneficio al empresario. Por otro lado, también se abroga la ley del impuesto a los depósitos en efectivo que restaba liquidez a los mismos porque al depositar en efectivo la retención automática del 3% pues obviamente pegaba. Vaya, sí tiene, esta reforma fiscal contiene aspectos muy positivos de simplificación. Como usted lo definió, tiene claros oscuros. Exactamente. Ahora, también hay que estar consciente de algo, don Enrique. No hay reforma fiscal que deje contentos atrás. Eso es un hecho. Eso es un hecho. A nadie le gusta pagar impuestos. Así es. Eso es un hecho y en ese sentido pues vaya, como mexicano, pues también nos tenemos que poner la camiseta. O sea, estamos de acuerdo, nos afectan algunas cosas, pero pienso que la toma de decisiones en este país en relación a los partidos políticos pues se encuentra popularizada. No toman decisiones de tipo técnico, sino más bien de conveniencia política con un cierto impacto social. No, en todas partes no hay una buena dosis de interés político en los programas económicos, sobre todo de impuestos. Claro. Fíjese, don Enrique, que por ejemplo en Brasil incrementaron la tasa de IVA inclusive al 25%. O sea, generalizado. Ahora, hay productos y de acuerdo también a las zonas económicas de ese país que pagan unas el 10, otras el 15, otras el 17, otras el 25. Pero resulta que la tasa del 25% de IVA incluía la seguridad social. Aquí aparte se pagan las cuotas de seguro social. Y por ejemplo en Brasil existe un fondo de compensación económico para la reposición de las zonas. Si una zona o provincia, porque así se llaman allá, recaudaba más, al fondo de compensación nivelaba los ingresos fiscales de las otras. Pero lo más importante de la decisión en Brasil es que bajaron el impuesto sobre la renta. Hay tasas del cero hasta el 15%. Le dieron poder adquisitivo a la gente. Hay más dinero en el bolsillo para gastar más. Entonces, lo que provoca esto es que el mercado interno se fortalece. Y entonces, no importa pagar el IVA porque tengo el dinero en el bolsillo, porque hay una reducción a los impuestos a las utilidades. Y en ese sentido, ¿qué es preferible para los mexicanos? Tener el dinero en el bolsillo, tenerlo en el banco o no tener absolutamente nada para gastar. Ahora, la diferencia entre la economía brasileña y la mexicana es abismal, ¿no? Sí, es abismal, pero es referente por ser un país latino. Y además la idiosincrasia respecto a la tributación y demás resultaba muy parecida. Por eso es un país referente, aunque con economías diferentes. Ellos se han fortalecido mucho a base de la explotación petrolera. También desarrollos como el etanol y demás. Situaciones que, por ejemplo, en México no tenemos. A pesar de que tenemos grandes zonas que podrían producir caña de azúcar y además fomentar la producción del etanol, pues no tenemos quien lo consuma porque no tenemos el tipo de tecnología, ¿sí? Que nos lleve al consumo de, por ejemplo, de este combustible. Ni Pemex lo hemos manejado. Ni Pemex. Ahora, también hay un aspecto positivo de la reforma en este momento que toca el asunto de Pemex. Bueno, de eso vamos a hablar después de estos mensajes contador.